Error en la salida de Canadá, propisa un balón afuera y otro, Trouin que va a tomar Argentina ahora con Molina por el sector derecho, en campo de amigo, entrega el medio para Messi, Messi para Molina, Molina de primera cita, para Depol, Depol para Messi, Messi que va como número 10, Bochan, profundidad, corre Julián, va a aludir al arquero, tocó, un penal, penal para mí, el rebote está a gol, ¡Gol! Julián, ¡Gol! ¡Gol! Argentino, Julián Álvarez, al cabo de una muy buena combinación por la derecha entre Depol y Messi, el pase en profundidad para McAllister, para mí lo habían tumbado, para mí había penal sobre el pampeano, pero dejó seguir el árbitro y por atrás entró Julián Álvarez, a respaldar la jugada, abrir el botín derecho y a tocar sobre el arco vacío para marcar Argentina, en el despertar del segundo tiempo, la apertura en el marcador, Julián Álvarez, marca el cordobés, el primero, Argentina tiene 1, Canadá 0. No envió los esquemas, más cáliter por el medio, tiró la diagonal y termina tocando hacia afuera para Julián Álvarez, salió tarde la defensa de Canadá, incluido el arquero, y Julián con el arco libre hizo lo más fácil, lo que mejor le sale, convertir y gritar, Argentina viene a ser campeón defensor, 1 a 0 la Luis Eneste. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Logra salir de la presión alta Argentina y ahora avanza el balón que viene a Messi, Callejón Central solo por la derecha de Paul, Messi en profundidad, Lautaro viene, gol, 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 argentino, el toro, Lautaro Martínez, entró a tocar tras un pase genial de Messi, que cansado, golpeado, baqueteado y machucado y todo le dio para meterle un pase filtrado de los de él. Tomá y asilo, Lautaro que definió ante la salida de Cripo para marcar a Argentina el segundo, el de la tranquilidad, para en el día de la bandera mirarla y sonreír. Argentina a 2, Canadá a 0, liquida el partido Lautaro Martínez. De antología el gol de Argentina, presión alta de Canadá que la sacaron sin ningún tipo de inconveniente de Diu Martínez a Lautaro Martínez. De extremo a otro entre Martínez, pasó por todo el equipo y Argentina lo liquida, ganó sin sufrir Argentina, va a comenzar defendiendo la corona con un triunfo en Estados Unidos. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.